Una caleta con gran material explosivo fue localizada por unidades del Batallón Palacé en el corregimiento de Santa Rosa de Tapias, zona rural de Buga, en la que se encuentra gran cantidad de material explosivo. Unidades del Batallón de Artillería Nº 3 Batalla Palacé de Buga, adscrito a la 3ª Brigada en operación ofensiva, lograron localizar el día miércoles una caleta que se encontraba ubicada a orillas del Caño La Cecilia, vereda Pomares, a 500 metros de la carretera que conduce al corregimiento Santa Rosa de Tapias, en el municipio de Buga. En la caleta se encontraron un cilindro de 40 libras cargado con aproximadamente 25 kilos de anfometralla, 40 metros de cordón detonante de 3 gramos, dos detonadores eléctricos, tres minas tipo abanico con cantidades de 20, 15 y 10 kilos de explosivos listas para ser detonadas. Al parecer este material sería utilizado por los terroristas para atentar contra la población civil y al paso de las tropas que permanentemente hacen presencia en la región. Según el boletín de prensa revelado por el Batallón Palacé, el material se presume pertenecería al tercer cabecilla de la columna móvil Alirio Torres de las Farc, que en los últimos días ha puesto en jaque la seguridad de la zona montañosa en el centro del valle.